Después de 23 años vuelve a lo que es una de las películas de mi infancia, Emos de Pollitos en Fuga 2 de Netflix. Definitivamente no supera la primera, un gran golpe de nostalgia y más si la ves en español, una historia divertida que vale la pena revivir. Luego de escapar de la granja, Ginger y las gallinas viven felices en una pequeña isla. Con el paso del tiempo, Ginger y Rocky tienen una hija llamada Molly que quiere conocer el mundo. Una noche escapa de casa, es atrapada y es llevada a una granja moderna. De por dentro, espero no haber sido el único, pero se me hizo muy parecido a Barbiland, donde Ginger y los demás tendrán que enfrentarse a una vieja enemiga para poder salvar a su hija. Viendo lo del lado de la gente que no ha visto esta película antes, esta es otra de muchas películas en la que el tráiler nos cuenta casi todo lo que va a pasar. Me encantó que a pesar de que en inglés hayan tenido que cambiar las voces, en español las respetaron y estuvieron casi todos los que estuvieron en la primera. Me hubiera encantado tenerlos a todos, pero aún así, esta es una de las razones por la cual disfruté mucho esta película. Y ya la vieron, díganme, ¿qué tal les pareció?